Que suena mamalón República Zomidera TV Toda la banda de Toluca Venga sabroso, escucha Cumbia El poblano No lo dices Venga la cumbia Venga sabroso Y esta noche para la banda de Toluca Perro Venga se acompaña mi hermosa Fernando Porque Toluca Es mi Venga sabroso, escucha Que suena Que suena Que suena Que suena Y yo Van a la banda de Toluca Van a los famosos dinos Van a los famosos puente ¿Vende la banda? El poblano El poblano Van a mi hermosa oficer Esta noche que vido desde Toluca Van a los famosos puente Venga sabroso, ven a la sanidad ¿Vende la banda? Sí señor Venga sabroso, escucha Esta noche para las famosas partidas muy perdidas Venga la famosa chela Chela chelita La famosa C Van a la gente con chispa humildes y sencillos Van a la famosa Miguel Rodríguez La organización Saca de boca Van a la famosa clupa y la conmigo Maldito Maldito ¿Vende la banda? ¿Vende la banda? Yes, 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 yes ¡Vende la banda! El poblano El poblano ¿Vende la banda? Van a las famosas organizaciones Años 13K Van a las famosas Años Alex Van a la organización Tango Van a las famosas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!